Bueno, después de haber hecho este Eishi de Haru de Bastards Ahora voy a hacer el protagonista que sería Paru Itagaki O sea, Paru Itagaki viene siendo como el perro lobo que salió en Dragon Ball Super Nada más que más tranquilo, más modesto, más humilde, más sencillo Un tipo más buena onda Que el Bergamo, ¿no? ¿Quién se suena? Vale, continuamos con un dibujo de él Vamos a hacerlo Así de una vez Mm-hmm 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Si lo dejamos de nuevo. Perfecto. Acabamos. Tadá. Tadá.